¿El nombre? Alicia ¿Cuál fue el mejor jugador de hoy? A mí me gustan mucho todos, pero para mí el morro y la venganza, me gustan González, me gustan todos ¿Y con Bernardi terminaron de hacer las fases? Ah hombre, ahí hay ¿El que dice el hombre de la familia? ¿El hombre de la familia? El Fernando, más o menos No es técnico para el hombre ¿No le termina de convencer? No ¿Y jugador? ¿Cuál fue el que más le gustó? El 11 Y el pibe, que ahora no está jugando No, el... ¿Cuál es? Gato Gato ¿Y también está jugando muy bonito el 26? No, no, no ¿Cómo se llama el chico este? Gato 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 Gato